¡Bienvenidos a ETHNOWS! Uno de los primeros temas que tienes que conocer si quieres saber inglés son los colores, que te ayudarán a describir cosas. A continuación te diremos el color en español y luego en inglés, por lo que te recomendamos que lo pronuncies después de mí para practicar. Colores Amarillo Rojo Azul Verde Naranja Naranja Orange Morado Purple Café Brown Negro Black Black Blanco White Gris Grey Beige Beige Plata Silver Dorado Gold Dorado Por último, si quieres decir que un color es más ligero, diremos Light antes del color. Por ejemplo, si queremos decir azul claro, diremos Light Blue. O si queremos decir que el color es más oscuro, diremos Dark antes del color. Por ejemplo, verde oscuro será Dark Green. Te recomendamos practicar la pronunciación y la escritura de los colores muchas veces, ya que la práctica es esencial en un idioma. ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Suscríbete para que subamos más videos. Si quieres ver más contenido en inglés como ejercicios y tips, no olvides suscribirte en nuestro Patreon. ¡Nos vemos!